¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno pues tal y como vieron en el título del vídeo hoy vamos a preparar comida centroamericana. Así es, vamos a hacer un delicioso arroz a la valenciana, rendidor, económico, súper fácil, ya lo verán. Les listo los ingredientes y comenzamos a cocinar. Lo primero es poner a hervir un litro y medio de agua y aquí tengo 600 gramos de pechuga de pollo. La tengo sin hueso pero bien pueden conseguirla con hueso o pierna y muslo. Esto lo vamos a agregar al agua hirviendo y aquí mismo le vamos a agregar una cucharada sopera de sal, un trozo de cebolla y un poco de ajo. Dejaremos que se cueza perfectamente y después la desmenuzamos y reservamos el caldo porque lo vamos a ocupar para el arroz, ¿ok? Entonces no lo desechen por favor. Y por aquí tengo dos tazas y media de arroz que viene siendo medio kilo o una libra. Este hay que lavarlo muy bien porque lo necesitamos sin almidón para que no se pegue, ¿ok? Entonces ya que esté lavado y escurrido lo vamos a vaciar a una olla con aceite donde lo vamos a preparar, ¿ok? También vamos a tener preparado un poco de cebolla picada en cuadritos, algún sazonador que sea de su agrado y que le quede color al arroz. También ocuparemos tres piezas de zanahoria, las cuales cortaremos en cuadros pequeños. Entonces vamos a freír el arroz, le daremos su tiempo, que se dore perfectamente y una vez que ya esté doradito así como se observa y que ya se chorrea en la cuchara, entonces le vamos a agregar la cebolla. Además de un diente de ajo también picado finamente, ¿ok? Lo agregamos aquí y enseguida le vamos a agregar también la zanahoria. Dejaremos freír por un par de minutos para agregar enseguida el sazonador. Le voy a poner dos sobres del que tengo porque quiero que el arroz quede bien coloradito. Después de que ya se frío unos dos minutos, entonces le vamos a agregar cinco tazas de caldo o de agua. Por ejemplo, nada más me salieron tres tazas de caldo y lo voy a completar con dos tazas de agua, ¿ok? O sea que por cada taza de arroz son dos tazas de líquido. Enseguida lo vamos a probar qué tal está de sabor y si es necesario que le agreguemos sal, pues se le agregamos y si no, pues así se queda, ¿ok? Entonces lo vamos a cubrir y lo vamos a dejar a que se cueza perfectamente. Entre tanto les dicto los demás ingredientes. Vamos a ocupar ocho salchichas, las cuales las vamos a cortar unas en cuatro y otras en rodajas, así como se observa. Cinco salchichas las corté así en cuatro tiras y luego pequeñas y otras tres las corté así. También ocuparemos un trozo de cebolla, un diente grande de ajo, un tallo de apio, un pimiento morrón verde o bien un chiltoma o chile dulce. También una lata mediana de elote dorado y un poco de chícharos, pitipúas o guisantes como los conozcan. Una taza y media de salsa catsup y también ocuparemos un poco de salsa inglesa al gusto. Por aquí mi arroz ya está y vean que está bien sueltito. Entonces como ya está lo voy a apagar y lo voy a dejar reposando de perdido unos 15 minutos para que se termine de esponjar. Por aparte pondremos a calentar un sartén con suficiente aceite donde primero echaremos a freír la salchicha. Cabe aclarar que hay quienes primero echan a freír la cebolla pero como a mí me gusta que la salchicha quede bien refrita entonces lo hago al revés. Pero bueno como dicen el orden de los factores no altera el producto. Enseguida vamos a agregar aquí ya que la salchicha está bien frita vamos a agregar la cebolla, el pimiento, el ajo y el apio y dejaremos freír por unos 3 minutos sin dejarle mover para que todos los sabores se vayan mezclando. Entonces como les digo unos 2 o 3 minutos o ya que vean que el pimiento se suavizó un poco. Enseguida vamos a agregar el pollo, los chícharos y el elote y vamos a revolver y dejaremos freír por unos 2 o 3 minutos. No necesitan tanto tiempo. Después de un momento entonces vamos a agregar la taza y media de salsa ketchup y la cantidad deseada de salsa inglesa. Revolvemos, probamos de sal y si es necesario le agregamos un poquito más y bueno pues ya está listo esto para enseguida apagar el fuego y empezar a añadirle el arroz. Entonces agregamos un poco de arroz y mezclamos y agregamos otro poco más y así hasta que lo incorporemos por completo. Se va a llevar todo el arroz así es que agregueselo con confianza y bueno pues miren aquí ya está listo, se sirve calientito. Este platillo también se puede preparar con el arroz que les haya sobrado en la semana o con algún pollito o de algún tipo de carne que les haya quedado. Ya lo podemos servir, esto es muy rendidor y es muy sabrosísimo. Se acompaña normalmente con una rebanada de pan de caja, de pan de barra ya sea integral o blanco y bueno pues recuerden que las cantidades las se encuentren exactas en la caja de descripción del vídeo. Y con la cantidad que hemos preparado hoy le rinde de 8 a 10 porciones y ha llegado el momento de probar. Y si que está delicioso, vean esto. Con permiso y buen provecho. Buenísimo eh. Gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que esta receta les sirva muchísimo sobre todo para las fiestas que se avecinan. No se olviden suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún vídeo. Dios los bendiga, que estén muy bien, felices fiestas y si Dios permite nos vemos en la próxima receta. Bye.